El otro día, casi, casi me voy a Mar del Plata. ¿Casi? ¿Y por qué casi, casi? ¿Y por qué no fui? Porque tenía que ir de mochilero. ¿Ah, sí? ¿Y ya te gusta ir de mochilero? Sí, pero el único problema es que tengo que cagar en un cachito. Vos y tus locuras locas. Una vez fui con mi amigo Flavio a la ciudad de Pinamar. Y ahí tuvimos que cagar adentro de una cacerola. ¡Qué loco! No era loco, éramos muy, muy pobres. ¿Te acordás cuando nos vinimos de Santa Teresita para ver a Cámpora en Vélez? ¡Claro! La pasamos bomba. Era todo gratis. Yo hasta me di una vuelta en el subterráneo, que estaban abiertos a tal efecto. ¿De qué te reís? Porque soy pelotudo. ¡Es hora que lo reconocieras! Digo, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¿York? Pero cómo no. ¿York? ¡Vamos! La música va mejor para ustedes. Hoy voy a tomar vermel. ¡Chala, chala, la! Con salchichas y puré. ¡Chala, chala, la! Yo de mochilero voy. ¡Chala, chala, la! Disfrazado de astro voy. ¡Chala, chala, la! ¿Te gusta, astro voy? ¡Ay, me encanta el horno con papas! ¡Chala, chala, chala, la! Si comentaba que astro voy, era medio amar. ¡Era medio amar! ¡Este era meteoro! ¡De la comida doblada, mamá! La guitarra no se ve. ¡Chala, chala, la! Puta, yo me lo olvidé. ¡Chala, chala, la! Pero igual voy a bailar. ¡Chala, chala, la! ¡Cómo loco es Miramar! ¡Chala, chala, la! ¿Te gusta Miramar? ¡Me encanta! ¡Es tan alegre! ¡Es una ciudad de los niños! ¡Yo ahí piso niños con el auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me re pegó! ¡Tira! ¡Sí, ahí tiene la casa! ¡Vive en el carro! ¡Ja, ja, ja, ja! Villa gente no va más. ¡Chala, chala, la! No te dejan escabear. ¡Chala, chala, la! La hora es mar de ajó. ¡Chala, chala, la! Porque veranea en bon. ¡Chala, chala, la! ¡No te ponen bon! ¡En bon, en bon! ¡En bon, en bon! ¡Afloja con el sifón! ¡En bon, en bon! ¡En bon, en bon! ¡En bon, en bon! ¡Afloja con el sifón! ¡Yeah! ¡Ay, qué frío que está el mar! ¡Chala, chala, la! ¡Me echó las bolas Miramar! ¡Chala, chala, la! ¡A mi casa volveré! ¡Chala, la, la, la! ¡A mirar hombre de mar! ¡Chala, chala! ¡Corrado, corrado, corrado, corrado! ¡Corrado, corrado! ¡Esta nube es morado! ¡Corrado, corrado, corrado, corrado! ¡Esta nube es morado! ¡Sí! ¡Tenemos los cargados! ¡A Pancho Ibañez yo lo vi! ¡La, la, 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 la! ¡Y a mi mamí! ¡Montado en el surubito! ¡La, la, 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 la! ¡Con un peruquero atrás! ¡Chala, chala, la, la! ¡Y en la escota va a agarrar! ¡Chala, chala, la, la! ¡Y nos despedimos por qué! ¡Ciéndole a todos que se tienen que quedar tranquilos! ¡Que ya van a llegar las mandarinas y las nevejas para el acto oficial! ¡Para el 17 de octubre! ¡No se olviden! ¡En la puerta desmata los esperamos! ¡Perón, Perón, Perón! ¡Ven tú, Peronita, en la lucha popular! ¡Ven tú, Peronita, en la lucha popular! ¡Dame una mano, dame otra mano! ¡Dame un gorila que lo doy por alto! ¡Eh! ¡Esta canción es medio loca! ¡No, porque era así! ¡Dame la mano, dame la otra! ¡Dame un gorila que lo hago pelota! ¡No me acuerdo que una vez que hicimos volcar una estanciera con la gente adentro! ¡Bueno, nos despedimos! ¡Sí! ¡Oye, no se va! ¡Está en la coche de esta hermana! ¡Ja, ja, 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 ja!